Ando borracho tomándome mi tequila Y en cada trago siento que se va tu amor Ando borracho tomándome mi tequila Y en cada trago siento que se va tu amor Maldita suerte que a mi nunca se me quita Me abandonaste, me dejaste un triste adiós Dime Dios mío, como arrancarla de mi alma Y en cada trago quiero correrla, buscarla Ando borracho quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar Solo por tu amor ingrata Dime Dios mío, como arrancarla de mi alma Y en cada trago quiero correrla, buscarla Ando borracho quisiera morirme ahora Y en cada trago quiero correrla, buscarla de mi alma Dime Dios mío, como arrancarla de mi alma